La ciudad de Riacho G.E. se encuentra ubicada al norte de la provincia, situada en el centro-oeste del departamento Vilcomayo, sobre ruta provincial número 2, distante a 112 kilómetros de la ciudad de Formosa. Posee una zona urbana y también una rural, que la integran diferentes colonias aledañas. Es una localidad que se caracteriza por la amabilidad de su gente, por la cordialidad, está compuesto por el casco céntrico y por 12 colonias agrícolas, en su mayoría pequeños productores agropecuarios. Es una localidad que se basa justamente en la producción primaria, como es la agricultura, la ganadería. Tiene Riacho G.E. algo muy especial, arraigado a lo que es la tradición de la hermana república del Paraguay, y de ahí viene su nombre justamente, que en guaraní G.E. significa indistintamente dulce o salado, y el nombre va muy aparentado al Riacho que cruza por toda la localidad, y le da, no solamente con una belleza natural, sino que también le da el nombre a nuestra localidad. El hecho de tener agua en el Riacho G.E. es algo que muchos añorábamos, porque crecimos sin ver agua en el Riacho, y luego gracias a una mega obra hídrica, el Riacho G.E. hoy cuenta con un maravilloso cauce, que no solamente es utilizado para la agricultura, la ganadería, sino también nosotros le tratamos de dar un aspecto turístico, a través de paseos en calle, paseos guiados. Allí se erige la Escuela Número 49 San José de Calasanz, que posee una matrícula de 495 alumnos. La Escuela 49 comenzó a funcionar un 30 de marzo de 1922. Comenzó a funcionar en una escuela rancho. Su director, su primer director, fue don Pascual Manglietti. En ese interín formaron un grupo de primeros pobladores, formaron una comisión, y en ese interín también habían trabajado para hacer este edificio, y este edificio se inauguró un 25 de mayo del mismo año. Después de unos años, se amplió este con el Plan Quinquenal. Años más tarde, en el 2009, se hizo la refacción y ampliación de esta escuela. Tuvimos muchos beneficios en el gobierno de la provincia. Tuvimos varios planes de ayuda hasta hoy. Gracias a Dios tenemos una biblioteca riquísima en materiales que siempre nos están dando. Lo mismo también el comedor. Tenemos el CAI y el PIE. Y el CAI era nacional. Y después se cortó, con este gobierno nacional, se cortaron todos los programas que teníamos. y se hizo cargo la provincia. Y gracias a eso continuamos con este programa. En la escuela, funciona el Centro de Actividades Infantiles, que tiene como eje principal el desarrollo de la huerta escolar. Nuestro proyecto apunta a la huerta orgánica, no solamente para aprender a cultivar, a sembrar la tierra. El proyecto en sí apunta a que permanezcan en la escuela, que trabajen en la escuela, que no abandonen. La Escuela Provincial de Educación Secundaria número 16, República de Italia, posee una matrícula de 630 alumnos, con la orientación Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Producción de Bienes y Servicios para sus alumnos. El Jardín de Infantes número 12, Nirito de Amor, recibe diariamente a 99 alumnos en sus aulas. La gestión municipal trabaja en forma articulada con los diferentes ministerios, instituciones públicas, privadas, educativas y de seguridad. Fomenta e inculca a su gente el interés por el ejercicio físico, a través de las actividades deportivas en sus diferentes disciplinas. Fútbol, volei, básquet, taekwondo, como así también patrocina a una escuela de danzas folclóricas argentinas. Siempre apostando y ayudando a los jóvenes para fomentar esto que es el deporte, que es algo tan sano, tan saludable, que realmente beneficia no solamente a la parte física, sino también integral y de formación de los jóvenes. Y bueno, ofrecerle todo este polideportivo tan lindo, tan grande, esta infraestructura, que la verdad que a través del gobierno de la provincia de Formosa y el doctor Gino de Fran se puede lograr en un lugar tan chico, digamos, desde el punto de la Argentina como es Riacho G.E., encontrar una infraestructura así realmente es algo bueno, emocionante, no solamente para la población, sino para todo lo que conforma nuestra provincia. Se realizan todos los que son las finales provinciales de beach volley, actividades de volei, de fútbol, de handball, y lo que es la pileta en sí, que es un emblema para nuestro pueblo porque es un lugar, digamos, turístico que la gente realmente viene a aprovechar y a disfrutar todo el verano. Y bueno, nosotros estamos acá para servir, para ayudar y para ofrecer todo lo que brinda nuestro pueblo. Tenemos un gimnasio, tenemos una sala terapéutica también y también tenemos profesionales que son kinesiólogos que asisten, digamos, a los chicos de temprana edad hasta cinco años, que es totalmente gratuito. Todo lo que se brinda dentro del Polideportivo Municipal se realiza en forma gratuita. Tenemos un lugar donde se realiza estimulación temprana de niños de hasta cinco años, donde contamos con un kinesiólogo, una psicopedagoga que atienden en forma gratuita. Riacho G.E. se caracteriza por la calidad de su gente, su amplia vegetación y colorido, con calles y avenidas arboladas, parquización y jardines por doquier, como así también la biodiversidad productiva agrícola fruto-hortícola. Desde la Subsecretaría de la Producción e Industria en la Municipalidad de Riacho G.E. trabajamos en forma articulada con el Ministerio de la Producción, el PAIPA y el CEDEBA. Nosotros a través de un convenio que tenemos con el CEDEBA estamos trabajando mucho en la implantación de bananas in vitro. El año pasado hicimos unas dos hectáreas y este año queremos hacer unas 20 hectáreas más con pequeños productores. Aparte de eso, fijamos una política agropecuaria a través de la Municipalidad, donde estamos incentivando mucho lo que es el cultivo que siempre se hace en la zona, la mandioca, el poroto, el melón, la sandía, el zapallo mismo, con la intención de que eso, digamos, refleje un ingreso al pequeño productor, un buen ingreso al pequeño productor. Ya estamos rompiendo un cuello de botella importante que teníamos antes, que es el mercado, a través de nuestro propio mercado municipal, que hemos habilitado hace dos años y que está trabajando ya todos los días, donde el productor tiene, digamos, la posibilidad de llevar sus productos. Nosotros hemos cuadruplicado el año pasado la siembra de mandioca, hemos llevado de 10 hectáreas de promedio que se hacían todos los años en Riacho, hemos llevado 40 y con muy buenos resultados, ya prácticamente hoy no tenemos más mandioca en la localidad. Este año estamos queriendo duplicar eso, estamos queriendo llevar a más de 100 hectáreas, ya tenemos 50 hectáreas de mandioca implantada y tenemos más o menos unas 70 hectáreas más que se están por sembrar. En la localidad, cerca de 300 productores paiperos forman parte de la comunidad rural organizada. Yo soy paipero, también soy miembro de la mesa ejecutora del movimiento agrario formoseño. Nos estamos encontrando en el barrio sur de Riacho Neé y hoy estamos abonando los plantines de melones en una parcela de una hectárea. Contamos con una parcela de tres cuartos, casi una hectárea de sandía. Y gracias a Dios tuvimos la bendición de tener una yovigna que nos vino perfecta en la plantación y hoy podemos estar abonando. El melón y la sandía va a ser la primicia, o sea, la primera parte de la siembra de este año. Nos costó un poquito por el hecho de la falta de lluvia, pero hoy ya tenemos los plantines bastante buenos. Riacho GE está ubicado en un lugar estratégico de la provincia de Formosa, testigo de importantes obras de infraestructura, creciendo a la par de sus vecinos, con sueños y esperanzas, que se van concretando en el marco de un proyecto de provincia que los incluye y valora.